¡Hey! Soy Mark Miller y este es el reto de comiendo una semana por un euro. En muchos vídeos la gente iba variando las reglas, hay gente que acumulaba dinero, acumulaba los 7 euros y entonces lo que hacía era gastar todo en una compra grande y guardarlo en casa. En mi caso he respetado el reto original con sus normas originales. Esas reglas son 1 euro al día como límite, puedes gastarte menos pero jamás puedes superar ese precio. El dinero se consume el mismo día. Como dice el artículo, no es lo mismo 1 euro al día que 7 euros a la semana. La comida no es acumulable. Si te compras un paquete de pasta, ese mismo día tienes que gastarla y no puedes guardarla para comértela al día siguiente. Intentar no repetir alimentos y conseguir que sea un poco más equilibrada y variada la comida que te vas a comer durante toda la semana. Se permite el uso de cosas básicas como puede ser el agua, el azúcar, la sal, el aceite... Dicho esto, así fue mi semana de comiendo por un euro al día. ¡Hey! Primer día. Comienza nuestra primera búsqueda. Encontrar varios productos y que entre ellos nos rozaran el euro fue una tarea más difícil de lo que pensaba. La fruta ha sido importante para una dieta equilibrada. La opción más factible fue la de comprar alimentos frescos al peso para controlar mejor el presupuesto. Y allá va. Este es nuestro menú del día. Total, 0,95. El paquete de sopa con pasta pone que es para cuatro personas, por lo que vamos a dividir esas cuatro opciones en dos para la mañana y dos por la noche. Con tan solo un plátano y un cuenco de sopa durante todo el día, toca va a cenar. Estoy plando la patata y esto lo voy a acompañar con la sopa que nos hemos hecho esta mañana. Y eso es lo único que voy a cenar, que creo que es bastante consistente comparándolo con lo que hemos comido esta mañana, que esta mañana solamente hemos comido caldo. Y consideraba que si me dejaba la patata para la noche no me iba a dormir con hambre, pero realmente tengo que decir que tampoco tengo mucha hambre. Y que cuanto más hambre voy a pasar va a ser mañana porque no voy a poder desayunar de nuevo. Pero veremos qué pasa, ¿no? Patata al microondas, taza de sopa, vaso de agua y un plátano de postre. Bueno, pues esta es mi cena de hoy. Por cierto, tenemos una imitrada que está aquí. ¡Holi! Nadie se va a apuntar conmigo a lo del euro porque no tienen empatía ninguna. Me van a dejar a mí con mi comida de sobre y con una patata que me he hecho al microondas y que encima se me ha quedado dura la mitad. Voy a comerme esto y espero que obtener energías para... Está todo a 50 centímetros. Lo primero que pensé para este reto es que tanto la pasta y el arroz iban a ser grandes aliados mismos. Es que con 50 céntimos solo me quedan 50 céntimos. Compro tomate o compro verdura y ya no puedo comer nada más, pues si queda fruta. 36 céntimos. Estoy calculando que me quedan, si esto vale 50, me quedan unos 14 céntimos para gastar. Y obviamente como no sea algo de fruta o verdura que se pueda coger a granel y pesado, está complicado. Pese a que la pasta nos consuma el 50% del presupuesto, todavía nos queda algo para acompañarla. 4 céntimos. Total de hoy, 0,97. Bueno, como os he dicho antes en el supermercado, vamos a hacer unos airspaguetis con un acompañamiento de una salsa con zanahoria, cebolla y tomate. Yo aquí me creo master chef, entonces he preferido hacer algo que fuera contundente, tanto para la mañana como para la cena, porque durante todo el día voy a estar fuera de rodaje. Por lo que necesito algo que no me haga desmayarme. Lo único malo que estoy viendo de esta dieta es que no tengo nada para el desayuno, o sea, no puedo desayunar nada. No tengo ni leche, ni cereales. A diferencia de la gente que lo ha hecho de 7 euros a la semana que iban acumulando productos, pues sí que podrían comprarse más cosas porque a lo mejor la pasta le duraba varios días o el arroz. Pero el problema de que el dinero sea caduco no me da para coger cosas para desayunar ni depósito. Entonces, lo único que tengo para todo el día de hoy es pasta con salsa. Aparte de no poder desayunar, que es lo peor de este reto, sin ninguna duda, ver cómo otros comen sin censura. Segundo día ha superado. Tengo que decir que esta mañana he pasado mucho hambre. Es que imagínate, toda la mañana sin comer, toda la mañana sin comer, hasta mediodía que es rollo 2-3 de la tarde. Voy a comerme este plato y nos vemos mañana. Que aproveche. Gracias. No sé si coger alubias, hacer garbanzos o no sé qué coño esto de andado. Decidí guiarme por el día anterior, cambié la pasta por legumbres y busqué con qué acompañarla. Hoy, la vermana sale justo a un total de... Un euro. Yo creo que me meto en estos fregados de hacer esto. Pero lo peor estaba por venir. Hoy podemos resumir el día con haber interiorizado bien el reto, digamos. Seis pizzas delante de mi cara. Una tarta de chocolate. Y antes de nada voy a decir de verdad, es cierto lo que dicen. No se ha comido ni un cacho de pizza. Su única comida ha sido esta maravillosa salud. Y la gente diciéndome, comete un cacho de pizza, que nadie lo va a saber. Tampoco se ha pasado tanto hambre. Siento que puedo aguantar un poco más de momento. Vamos a esperar al cuarto día que dice nada que puede ser más jodido a partir del cuarto día. Mañana me toca arroz. ¿Qué pasará con la vida? Arroz largo, 75 céntimos. Vamos a intentarnos hacer un arroz, pero al ser tan caro, tampoco me llega para mucho más. No sé muy bien cómo hacerme un arroz. A ver si puedes comprar un huevo suelto, porque así te puedes hacer un arroz de delicias. Comer un poco de zanahoria y de huella. Yo creo que si me sobran sólo 15 céntimos, el huevo ya va a llegar... ¿Sólo 15? 15 céntimos. El huevo ya me va a llevar 10 céntimos. Ante la excepción del precio tan elevado del arroz, la cantidad que nos sobraba para acompañarlo era muy pobre. Sólo teníamos 25 céntimos para el resto. Total, un euro. Otro día más de sufrimiento. Ver a la gente restregándote su comida es lo que peor llevo. Lo llevo bien, ¿eh? Aunque parezca, mentira. Puta madre, lo llevo. Estoy ya con mi cena, con este gran arroz, con 5 estrellas, Michelin. Lo bueno de todo es que mañana ya no tengo que ir a grabar a Fluxer, por lo que puedo quedarme en casa descansando y no ir con esa cara de pasa por todos lados. Así que mañana intentaré despertarme un poco más tarde y así evitaré el ansia de querer comerme algo nada más despertarme. Hasta mañana. Buenos días chicos, hoy me he puesto esta mascarilla porque mi cara de mierda tenía una cara de desnutrición. He dicho, esto se tiene que solucionar. Voy a ver si poniendo de mascarilla se me va esa cara de mierda, aunque tengo que decir que la cara de mierda también viene de serio. Hoy tengo antojo de comer pan. O sea, llevo días sin comer carne y llevo días sin comer pescado y lo que más me apetece ahora mismo es comer pan. Sé que puede ser el antojo más tonto del mundo, pero busqué algo que pudiera compensarlo. En 42 céntimos con el pan nos da para hacernos un bocadillo de frazo. Incluso nos da para un postre, así que vamos a buscar algo de postre. No, a ver si con el trato no me llega. Total de hoy, 0,97. Nunca imaginé que unas salchichas de... que eran 40 céntimos iban a estar tan buenas. Esto de no desayunar no se lo recomiendo a nadie en absoluto. Te levantas sin energía, no tienes café, no tienes nada. Como que todo es como... Es raro, es muy raro. Mucho sufrimiento, chicos. Son las 7 casi media de la tarde. ¿Puedes hacerme la cena? Esto me lo he reservado. Este reto está para ver cuánto dinero gastamos al día en comida, que luego no usamos o acabamos tirando porque compramos demasiada cantidad. Siento que yo sí estoy gastando mucho dinero. Son las 11.40 de la noche y mirad lo que me enseñan. Hija de puta. Oh my god. La hamburguesa lleva bacon incluso, huevo, lleva de tora. Hija de puta, te odio. Pasta hecha con 62 céntimos, solo hace falta ponerle agua. Yo creo que con esto y dos patatas podemos ir tirando para hoy. Total, 0,93. Bueno, chicos, tengo que decir que eso de los sobres de que ponga dos raciones es mentira porque aquí viene escasa una y no sé qué hacer. Mi intención era dividir el sobre en dos para poder comerme ahora esto y por la noche poder comerme un poquito más. Pero viendo que viene muy poca cantidad, estoy pensando en comerme esto y por la noche solamente comerme dos patatas que espero que con esto de verdad me quede lleno y saciado durante el resto del día. Os vengo a hacer una actualización. Siento que se me ha cerrado el estómago haciendo este reto, esta dieta. Y realmente me estoy calentando el agua para hacerme las patatas que me he comprado pero realmente no tengo nada de hambre. O sea, me lo voy a hacer más que nada por cumplir con el vídeo para que veáis qué es lo que voy a comer en el día de hoy. Bueno, ya son las casi doce de la noche o pasadas, no sé qué hora es ahora mismo. Estoy súper feliz porque mañana ya es el último día de este puto reto y estoy pensando en si comerme una hamburguesa o si comprar sushi. Nos vemos mañana en el último día del reto. Gracias a la ayuda de mi padre empecé la búsqueda para hacerme con el mejor puré de verduras de la historia. Esperemos que no os dure todo un día. Pues aquí tenemos nuestro maravilloso puré. Aquí está mi deliciosa cena que es el puré de verduras que os ha sobrado esta mañana y un buen plátano. Mañana se acaba esta mierda. Estoy tan orgulloso de mí mismo. Orgullosísimo. Las doce en punto. ¡Hemos acabado el reto! Estaba deseando hacer esto. Hemos acabado el maldito reto. Han sido días que he pasado, hambre. Soy feliz, soy feliz, muy feliz. Doy gracias a toda la gente que no creía en mí, que no me daba la oportunidad de decir Marc, tú puedes. Gente que se ha comido pizzas delante de mí. He visto a gente comer pizza, gente comer tarta, gente comer pollos, gente comer de todo. He soportado la atenta mirada de comida suculenta delante de mí. Y todo por mi fuerza de voluntad. Porque ahora mismo quiero comerme esta galleta y disfrutarla. Nada más. ¿Cuánto te echaba de menos chocolate? Yo me despido aquí. Espero que os haya gustado esta aventura en este reto. Me gustaría hacer algo más así para mi canal. No sé con qué. Iré investigando un poco. Así que todo tipo de sugerencias y todo tipo de comentarios sobre qué os ha parecido el reto, podéis dejar aquí en los comentarios. Podéis darle like, podéis suscribiros. Y no olvidéis darle a la campanita porque si no jamás os enteraréis de cuándo subo vídeo porque esto va así de mal últimamente. Yo me despido aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Eso sí. Disfrutad de la comida. Disfrutad de la comida como si no hubieran mañana. Es lo mejor del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!